El sol y la luna El sol y la luna Se verá más alto como rayos de fuego Y la humanidad se postrará en el suelo Por los mano en mano van a orar el hielo Y con justicia gobernará el planeta entero Y estaré orando para entrar a su morada Y estaré pendiente a cada señal 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 Que los banderos Vendrán anunciando al Dios verdadero Y viene con justicia A buscar al mundo entero Para lleno de gloria Subir balcronics Que vendrá mi Dios del cielo 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 Que vendrá mi Dios del cielo